Hoy de igual manera se anda rockeando la cucharita, y miren, combina aquí con el corazoncito dorado para engordar y brillar. Mateo, hola, soy alérgico, entonces me podrías matar, pero reconozco que estás muy guapo. Mateo es el perro de la oficina de DW, ameniza los días, es chido, mea todo, caga todo, pero pone a todos felices. Miren lo que me mandaron de Jumex, de los jugos, es un jugo con un retrato mío, wow, pero qué calidad, esto es arte, esto es calidad, está muy cool, está muy chido. No sé si tomármelo, o sea, digo, estos jugos son suculentos, pero no sé si debería hacerlo, beber o no beber, citando a Shakespeare, esa es la pregunta. Esto no es nada usual, llegaron demasiados paquetes, miren, acá tenemos uno, otro, otro acá, boom, entonces pues haremos un unboxing, les enseñamos las cosas más chidas, tenemos muchos regalitos. Miren, este día empieza bueno, es una caja de Halloween de la película, entonces mira, abro, 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 abro. Oh, yeah, DJ Chul. Entonces tiene música y todo, es una máscara, wow. De Michael Myers. Ay, qué miedo. Este sí está, pero impresionante, miren, lo mandaron de FIFA, FIFA 19, entonces es la caja con el juego, con una cartita aquí de bienvenida, una playera, mi ficha de jugador. Y, miren, aquí también un control, ¿no? Audífonos, dos controles y la consola, PlayStation 4, what? Y los audífonos de la Play, amigos. Uy, no, qué regalazo, eh. Qué regalo, de verdad, gracias, eh. Qué increíble. Wow, no, 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 nos vamos a poner a jugar de inmediato. No manches, gracias, qué regalazo, eh. Qué belleza. Chul está muy feliz. No, estamos contentos, wow, no lo esperábamos. Muy chido. De LG nos mandaron una bocina, dos bocinas, tres bocinas, y miren, trae así como la agarradera aquí, para que las sostengas. Wow. Roquea, roquea. Ya tenemos bocinones, ¿no? De verdad, gracias, están muy, muy cool. En adición a ello, bueno, llegó el premio Elliot, que ya lo estábamos esperando, y las latas de Jumex, ya se las habíamos enseñado. Muy chido. Qué cool. Qué cool. Y de Aeroméxico, la música te hace volar. Mandaron aquí una manita, unas estampas, una tarjeta de Spotify, y unos audífonos. Uf, súper útiles para mis viajes. Gracias, gracias Aeroméxico, siempre son chidos. Miren, chula, anda viendo que se pueden sincronizar. Entonces, reproduces música acá, acá también, y ya tienes tu fiestón. Oigan, muy útiles, de verdad, muchas, muchas gracias. Qué chido, qué chido. Por si alguien se lo pregunta, no creo que nadie lo haga, pero sigo usando mi chamarra de Ecuador muchísimo, ¿eh? De verdad, me encanta, está de fructas. Estoy un poco decepcionado, amigos. Compramos el gran defaulto, llegamos a la casa, cansados, con intenciones de jugar, pusimos el disco y resulta que se tiene que instalar. Y es larga la instalación. Y Jigglypuff está ahí. Chul se puso una mascarilla de las que compró en Japón, que era de Jigglypuff. Este, y pues bueno, ese es el resultado. ¿Quién es ese Pokémon? Les prometo que esto fue un accidente, no fue a propósito. Acabo de meter un desodorante al aeropuerto. Creo que soy un criminal. Ahorita una señorita del aeropuerto llega y me dice, ¿usted es Trujillo? Pero yo pensé que me estaba diciendo, usted es un pillo. Entonces yo nada más le decía así como, ¿cómo estás? Y me decía, ¿usted es Trujillo? ¿Cómo estás? Contésteme, ¿usted es Trujillo? Y bueno, así lo es. Nos toca hoy viajar, darle recio. El destino es la ciudad de Los Ángeles. Siempre es bonito estar por ahí. Un destino al cual casi siempre voy nada más a trabajar. Pero uno se divierte trabajando. Por cierto, nos vemos el 3 de noviembre en Medellín. Me emociona muchísimo estar ahí. Primera vez que voy a estar ahí. Pueden comprar ya sus boletos. Deslizan la serie para más información. Aparte en la fecha, Club Media Fe siempre se ponen buenísimos. 3 de noviembre en Medellín. Ahí nos vemos. Uf, vuelo cansadón. Lo más cansado fue la migración. Pero ya llegamos. Mira, este hotel está interesante. Tiene su alberquita aquí. Tiene aquí un ajedrez como de tamaño adulto. Y está interesante que te puedes llevar tu bebida a tu cuarto. Por ejemplo, ahorita me pedí aquí en el bar una cervecita y me dijeron, bro, te la puedes llevar a tu cuarto sin remordimiento. Oigan, el cuarto no está nada mal tampoco. Como que por fuera se veía chafón el hotel, pero no, está bien. Y miren, tengo aquí como mi balcón sin. Y aquí la alberquita. Está cool. Y el clima está bueno por acá. Está bueno, como que se aprecia que aunque claramente no vas a estar en el hotel nada, se aprecia, ¿no? El detallito de que esté lindo, que cuando vengas a descansar te sientas rico, bien recibido. Como un abrazo de tu abuela. Ok, no podemos decirles qué estábamos haciendo en Los Ángeles. Es como medio top secret, pero aquí está el buen JD. Solo le voy a adelantar algo. JD, FT, LC. Pero sí, hoy vamos a ser compañeros. Se viene algo muy chido. Por allá ande Kimberly también. Y seguro nos encontramos a más gente. Todo chido. Estén pendientes. Todo cool, todo bello. Vaya día que ha sido este, amigos. Muy atareado. No les he podido compartir mucho. Pero estamos bien. Estamos vivos. Chido, productivos. ¿Qué es lo que importa? Aparte estoy en una zona de Los Ángeles bien chistosa. Como que parece una ciudad de estas chiquitas. Como un pueblito de estos gringos. Como que no me siento que estoy en la gran ciudad. Pero está cool. Primera vez que me mandan para aquí. Está interesante. Caminar por este calle de noche está bien raro. Como que es una... ... Gracias por ver el video.